Sabemos que va a ser una temporada muy fuerte la de nuestra ciudad, obviamente porque hay actividades nocturnas que no van a estar habilitadas todavía, no sabemos hasta qué fecha, y esto obviamente sumado a que el turismo también cada vez se hace más lejano, la posibilidad de que gente pueda ir a lugares turísticos, hace que cada vez más sea la gente que vaya a visitar nuestra costanera, no solo gente de nuestra ciudad, sino gente que está viniendo de las localidades cercanas a disfrutar del día, de dar una vuelta, o que puede venir llegado el momento y esto se pueda con los nuevos anuncios del presidente, y hay que ver cuáles son los anuncios del gobernador para ver en materia de reuniones sociales cómo se va a encaminar. Nuestra costanera es un lugar al aire libre y es un lugar público, por lo cual esto condice a que podría ser un lugar habilitado dependiendo de lo que determine el gobernador. Por frente a eso, justamente es todo el rediseño que se está haciendo. Sí, exactamente, se van a hacer, digamos, con un, diríamos, no un único ingreso, pero casi un embudo que va a llevar a un ingreso sobre Jerónimo del Barco, permitiendo solo una vía, un carril para todo lo que es vehículos y otra vía para los que son peatones y aquellas personas que anden en bici o que anden en bici con sus niños. La idea en particular es que esta única dirección, ya sea hacia una punta de la costanera, hacia calle Los Auses o hacia otra punta, paso de las tropas, sea una única vía y que de esta forma haya un único ingreso a la costanera, lo que permita, en cierta manera, tener un control mucho más estricto para un, llamémosle, ir a pasar un día mucho mejor a la costanera. Un reordenamiento de tránsito. Un reordenamiento del tránsito que permita que la gente que esté disfrutando de la costanera, que esté disfrutando del aire libre, después de tanto tiempo, como sabemos, de encierro, pueda realmente ir a pasar un día y disminuir, obviamente, al máximo, las posibilidades de riesgo de algún accidente. Entonces, pedimos a todos que nos acompañen en este proyecto, que seguramente lo vamos a estar presentando, justamente para que entre todos sigamos recorriendo dentro de esta pandemia de la mejor manera, una situación que tanto en Villa como en el resto del mundo nos vamos a tener que acostumbrar y sabemos que debemos disfrutar y aprovechar este lugar, pero obviamente de la mejor manera posible y con conciencia más que todo.